Hola amigos, buen día, espero el día de hoy pueda yo transmitirte algo positivo, pueda transmitirte las ganas de plantar una plantita nueva en tu huertito, en tu jardín. Y si no tienes una todavía, pues espero y el día de hoy puedas plantar algo en tu jardín o, en este caso, si no tienes un jardín, empieza a crear un jardín en algún espacio que tengas. Entonces, ahí en la esquinita, en un metro cuadrado, yo estoy en el segundo piso y en el tercer piso arriba, donde están los tendederos, ahora sí que el techo, allá tengo también algunas bolsitas de plástico. Y el día de hoy, 4 de septiembre, es domingo, y vamos a aprender cómo polinizar y cómo diferenciar las flores. El día de hoy, mira, te voy a mostrar esto que parece un pepinito. Permíteme tantito. Acá. Eso que parece un pepino, pues sí, es un pepino, pero todavía no se forma porque no está embarazado, el fruto no está polinizado. Vamos a buscar, esta es una femenina, vamos a buscar un macho, sería, esta de acá es un macho, miren, no tiene la parte de atrás, el pepino. Así que la vamos a agarrar, a lo mejor ya está polinizado, pero nos queremos asegurar al 100%, entonces la vamos a abrir, permíteme un segundo. Ya la abrimos, disculpa mis manos tan sucias, pero eché tierra de piedra molida, que viene siendo la famosísima harina de rocas. Entonces, le eché a mis bancales y a mis sustrato, para que los micro y macro organismos me lo vuelvan comible para la planta. Así que vamos a usar la parte de adentro, miren. Y vamos a tocar, ahí como si se dieran, ahora sí que un besito. Y una vez que ya tocamos, en unos días te voy a mostrar con hechos, con un video, que ya se embarazó este pepinito. Y ya tocamos ahí adentro, o lo puedes hacer también, con un cotiledón, con un este, pues sí, con un, para limpiar tus oídos, de algodón. Y hacer que toque ahí, una vez que pasa eso, tiene que estar abierta la flor, esta de acá, que tenemos arriba. No está abierta, no podemos hacer nada todavía ahí, hasta mañana, que se abra. Así que, quedamos que el macho no tiene la partecita de atrás del pepinito, y la femenina, la hembra, sí tiene el pepinito, pero se va a caer esa flor o esa plantita, si no se poliniza, esa, perdón, esa bolita o ese pepinito, se va a caer. Necesitamos que esté polinizado para que se empiece a crecer el fruto. Espero, y el día de hoy hayas aprendido algo nuevo, cuídate mucho, que Dios te bendiga, regálame un like, por favor, si es que crees tú que me lo gané. Que Dios te bendiga muchísimo. Cuídate, bendiciones.